Pongan a la matraca otra vez, Israel Ambrosio Gutiérrez Que Dios ha mandado a ser destinado nomás para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha de amor Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitar, y no, y quiero gritar, y no Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí Soy ¡Echale como tú sabes, paisano! ¡Santúa la gente bonita de polvorín! Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitar, y no, y quiero gritar, y no, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí ¡Echo la gente bonita de polvorín! ¡Santúa la gente bonita de polvorín! ¡Ey! ¡Marcelo!